IIRO Aparente, un día muy especial, tienen que disfrutarlo! Adelante! Esto se llama Espacio Yungai Chiquio Donde los chicos, jóvenes como ustedes, vienen acá a tocar música A hacer música, en realidad Eso es lo que vamos a hacer hoy día ¡Sí! ¡Bravo! Les presento a sus profesores Mi nombre es Rodrigo Latorre Yo soy Felipe Aguilar Pancho Miranda Soy yo Estoy además muy feliz, contento de poder participar esta mañana junto a ustedes Y bueno chicos, bienvenidos Vamos a tratar de hacer alguna actividad que sea más relajada posible Pueden dar instrucciones sencillas La música es algo, es un pequeño marcador de página en nuestra vida Uno lo que tiene es un pulso Loca, loca, loca ¡Perfecto! Bueno, él hace 5 minutos, no tocaba nada Estamos haciendo un rock and roll ¡Ey, hallo! ¡Let's go! ¡Ey! ¿Qué pasa? Damas y caballeros, muy buenas tardes. Vamos a presentar este que es una creación colectiva que se llama Hay que llegar a fin de año. Vamos a presentar este que es una creación colectiva que es una creación colectiva que es una creación colectiva que es una creación colectiva. Además de un nuevo disco. ¡Power of the world! Nosotros somos la banda Cómo Juntar a Filipe, 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 Filipe. Filipe, 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 Filipe. Filipe, 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 Filipe. Aquí vamos a presentar a esta banda que se formó hoy día y que espera llegar muy lejos, se llama The Crespos Bands. El goy por el Seinbein, el quiso lo sin del meins. ¡Sus geht, bro! ¡Hey, oh! Let's go! ¡Hey, oh! Let's go! ¡Hey, oh! Let's go! ¡Hey, oh! Let's go! Y que nunca se les olvide que somos una familia y que eso es lo más importante y eso es lo que nosotros queremos cultivar. ¡Familia Vans! ¡Siempre! ¡Abrazo grupal!